¡Hospédate en el mejor parador de Puerto Rico, localizado frente a la hermosa playa El Combate en Cabo Rojo! El Parador Combate Beach te ofrece delicioso restaurante de desayuno, habitaciones desde 2 hasta 6 huéspedes, piscina de adultos y niños, canchas de baloncesto y de voleibol de arena. Además, tiene acceso a la playa y al refugio de vida silvestre de Cabo Rojo. Rentamos kayaks y bicicletas. ¡Llama ya! En el Parador Combate Beach, el paraíso te espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!